Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti Tú sabes qué cosa es el tacatá Te gusta el tacatá A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá ¡Tacatá, club! Mira cómo dice mi tacatá Que empiecen la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Romano esa pieza, tacatá Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo, ataca bro Ataca yo, el mío también La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, la jao ¡Tacatá, club! Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá